Ya diré la verdad Si crees que te estoy engañando con alguien De ese alguien estoy engañando contigo Si piensas que paso a tu casa muy tarde Es que antes con ella tengo compromiso Si crees que en mis planes no estás todavía En serio que nunca pensé en incluirte Si quieres un día conocer mi familia Perdón mi familia no sabe que existes Es muy claro el mensaje Contarte me da muchas penas Tú no eres la buena Quiero decirte con mucha tristeza Acoba tu lugar Tú no eres la buena Quiero decirte con mucha tristeza